El ascenso de su oculto para siempre Lo que la luna le quiere salir De la otra vez al marcito Siempre dará tu corazón Desde la fin de conigualidad de la vida Y ahora, lo dice Sube la balanza arriba La balanza arriba Sube la balanza arriba La balanza arriba Sube la cintura Mueve la cajera Mueve la cintura Mueve la cajera La cantamos Con el sol Con el sol Por el frente del amor Se nos escucha Con el sol Pero el tiempo no se volaba Se nos escucha Se nos escucha Con el sol Con el sol Se nos escucha Mueve la cajera Mueve la cajera Mueve la cajera Mueve la cajera Tiene amor valentina Tiene amor ardientina Se nos escucha Mueve la cajera No se nos escucha Mueve la cajera Mueve la cajera ¡Vamos arriba! Me mandalo Mueve la cajera Tiene amul ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!